Imponente marco en el lanzamiento de Imovi Telpin, un hecho de las telecomunicaciones de Pinamar, un hecho de las telecomunicaciones que vas a ver en Telpin TV como solamente nosotros te lo podemos mostrar. Mirá. Hace casi ocho años que venimos tratando de lanzar Idea de Dalí Oliver, 2014, con todo el coraje, con toda la voluntad que le pusimos, muchas trabas en el medio, muchos problemas políticos que se fueron resolviendo y al final acá estamos. Siempre decimos que si a todos le ponemos pasión, las cosas salen y creo que este es el ejemplo. Voy a revelar en redes sociales quién es el ganador de la primera línea de Imovi, así que la gente que está fuera del evento todavía no se enteró. Y dice el gran Adrio Michelena, ponete el chip de Pinamar. Obviamente, ponete el chip de Pinamar. Telpin, que nos acostumbró a la innovación permanente y hoy se convierte en top 3 de las primeras cooperativas en la República Argentina con Cuádruple Play, hoy incorporando el servicio de telefonía móvil. Y por un lado también Pinamar, una ciudad que entiende lo que es Telpin, que nos es un hecho natural. Ayer justo tuvimos una reunión del Gobierno Nacional con la Secretaría de Economía del Conocimiento y no pueden entender que haya una cobertura de fibra óptica en el 100% del territorio y que eso lo haya hecho una cooperativa. Van a darles unas galletas envueltas, les voy a pedir que, por favor, no las abran aún. Hagámoslo juntos. Todos tienen la galleta. Ya me están llegando unas señoras y señores, aún vivo. Bien, por ejemplo, a mí me tocó cambiar el chip, que todo fluya y nada influya. Hay uno que es especial. Señoras y señores, voy a dejar mi galletita acá. Vamos a darle fuerte el aplauso, señores. Increíble. ¿Me ayudó a subir? ¿Alguien estamos? ¿Su nombre? Javier. Voy a decirle, a ustedes digo, felicidades. Ponete el chip de Pinamar. Sos un pionero y mogui. Ah, Gusti, pará, me vuelvo loco, me descompenso. Felicitaciones. Escuchame, está canchero, tenés a ver si usar como es. Además debe tener el chip, seguramente. Pará, le pusieron carga a este, sí. Sí, debe venir con carga. ¿Viene con carga? Sí, me vamos a preguntar, pero si no tendré que ir a buscar. No, pero por supuesto. Escuchame, vos sabés que nos pasa muchas veces, a veces como vecinos, como vemos en la diálogo, ¿no advertimos las cosas, los hitos que van pasando en nuestra comunidad de mano de empresas locales? ¿Ves un vecino como usted? Number one. ¿Un vecino como usted? Number one. ¿Cómo ves estas cosas que van pasando? Viste, uno a veces no las advierte, como que... No, yo las gozo, las disfruto, por supuesto. Son para disfrutarlas. Decimos a la gente, ponete el chip de Pinamar. Ponete el chip de Pinamar. Hacé como yo, ponete el chip de Pinamar. Rompe galletas que alguna sale, ¿no? Final para nosotros en este mega lanzamiento de Imogui con mucha expectativa, mucha emoción. Y vos, como siempre, que lo viviste por la pantalla del canal.